El mercado está cotizando cada una de estas palabras al instante. El mercado es una máquina de cotizar esto. ¿Esto cómo se aprende? Que veáis la acción y la reacción. Un tuit, un movimiento, estos son movimientos reales de mercado que han ocurrido por un tuit, por una noticia buena de la guerra comercial y de repente habéis movimientos de los 24.100 en el DAO hasta los 24.400, o sea, 350 puntos en velas, esos son dos velas de 15 minutos. En media hora se han movido 300 puntos. Pues eso es una notición, de repente, y son algoritmos, pero un algoritmo lo inicia. Aquí nos enteramos, lo que decías, ostras, me lo he perdido, tal. Dicimos, esto es la mejor noticia, y aquí nos ponemos largos todos. Y el mercado de repente empieza a caer, pullback, perdemos de repente 60 puntos, decimos, este es el trading, es una... y lo tiras, ¿no? Y de repente ves que va en tu dirección. Y eso es el clásico, o sea, eso ocurre tantas veces y a todos nos pilla en algún momento. Nos dejamos llevar por la ímpetu del movimiento, que no estamos dentro del movimiento porque no nos hemos enterado, queremos pillar el movimiento, entramos tarde, hace el pullback, nos saca a nosotros y luego van nuestras elecciones. Quedamos, el día es terrible. Vale, esto, tweets, ya todos lo tenéis súper... Yo creo que todo el mundo se lo ha puesto. Al final, son constantes noticias, tweets que están llegando de Trump, de un asesor, de no sé qué, Larry Kudlow, Steve Mnuchin, el secretario del Tesoro americano, el asesor comercial, luego por el lado chino, pues un sinfín de noticias. El mercado está cotizando cada una de estas palabras al instante. O sea, el mercado es una máquina de cotizar esto y nosotros no lo vamos a poder demoblar. Lo que podemos hacer es subirnos al carro o aprovecharnos de esos giros, ¿vale? Pero para que veáis que un simple tweet mueve el mercado. Lo complicado es interpretarlo, sí. Es lo complicado, pero al final si tú lo lees y dices, esto lo lees, ¿no? Y dices al asesor económico de Casa Habana advirtiendo que está preparado para seguir negociando el tiempo que sea necesario, semana, bueno, pues está diciendo y rebaja las expectativas. Es un mensaje tranquilizador. O sea, yo creo que ese mensaje saldría cuando el mercado estaría cayendo por un mal dato y salió para intentar dar algo de apoyo. Entonces, bueno, pues lo puedes interpretar como que el pullback igual es un momento para comprar, ¿vale? O sea, que eso también, es verdad que eso va a requerir de que estéis... ¿Esto cómo se aprende? Que veáis la acción y la reacción. Y lo veáis diez veces. A la décima lo vais a hacer vosotros. Y vais a decir, ostras, ahora con este tuit voy a posicionar yo. Y lo hacéis en simulado, por supuesto, y va, y iréis, y de repente encontraréis, pero siempre buscando la confluencia, no que vais, he visto un tuit de Trump, me pongo largo con el móvil y campeón del mundo. No, con vuestro sistema, con el sistema que aprendáis, con la forma que operéis, no lo sé cómo operéis, como vosotros, la forma que tengáis de posicionaros en el mercado, utilizarlo como catalizador. Sabéis que es esto de fondo, pero vuestro sistema tiene que marcar vuestros puntos de soportes, de resistencias, tiene que ser el punto de entrada. No quiero entrar aquí porque sí, no, eso no, ¿vale? Suscríbete a CanalTrader y podrás disfrutar de formación gratuita, masterclasses, consejos para invertir en bolsa, estrategias de trading y un reality show. Únete a una comunidad que no para de crecer. Únete al cambio. Suscríbete a CanalTrader.